Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Ya estamos aquí en Punto de Vista, son las 20 con 07 minutos, una temperatura actual de 28 grados. Arrancamos hoy una jornada con lluvia, con precipitación, llueve de repente, para otra vez y es oportuno, por más que estamos con el tema coronavirus, a full con el tema coronavirus, pero aprovechemos esta etapa y recuerde que hay que limpiar el patio, hay que limpiar el patio, tenemos todavía el dengue, señora, señor, tenemos todavía el dengue en el país, así que busquemos la manera de solucionar también eso. Aprovechemos que estamos en cuarentena, estamos en la casa, la lluvia va a parar en algún momento y mañana de mañana se levanta tempranito a limpiar el patio. La idea es sacar toda el agua que hay, ahí estancada en algún sitio y evitar. Recuerde que hay gente que todavía, en este momento hay gente que cayó con dengue en las últimas horas y esto sigue todavía. Así que nos preparamos también mañana, por favor, después de pasar esta lluvia, temprano levantarse y empezar a limpiar el patio. Les agradecería muchísimo porque con eso vamos a ayudar a mucha gente. Recuerde que el dengue está todavía entre nosotros. Bueno, hablamos y me puede poner lo que decía el presidente de la república, sacamos en su Instagram, ¿verdad? No sabemos cuánto va a durar esto y no sabemos cuánto vamos a necesitar. Vamos a prepararnos para lo peor, pero vamos a esperar lo mejor. Esto decía el presidente de la república hoy en su conferencia de prensa, fue la última parte, pues ya se retiró porque no iba a contestar preguntas. De alguna manera tiene que ver con los últimos anuncios, los últimos anuncios. Hasta ahora no hay un tuit nuevo de Mazzolini, verá sobre el tema, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar, estamos esperando porque hay muchísimos rumores de muchas cosas. Vamos a decir, el ministerio de salud aclara antes de terminar el día, porque lo hace, ayer hizo 21.06 por ahí, sacó un tuit. Bueno, vamos a ver, ese es el horario que habitualmente está sacando el tuit Mazzolini. Vamos a ver qué dice hoy con referencia a esto. Bueno, estas son algunas placas que quiero comentar. Hizo la Asociación de Emprendedores del Paraguay, y son algunos números que están haciendo con encuestadoras. ¿Cómo afecta COVID-19 a las empresas paraguayas? 50% de las empresas encuestadas no van a sobrevivir 30 días de cuarentena. Esta es una encuesta consultando a los empresarios. Otra pregunta que hace. ¿Cómo va a afectar? 46% de las empresas encuestadas manifiestan que tendrán dificultad para pagar a empleados. Hablan del 46%. Otro dato más. El 30% de las empresas que venden al consumidor final cerraron sus locales o negocios desde el inicio del aislamiento. 30% cerraron, dicen. Y el 80% de las empresas creen que perderán ventas por la situación actual. Esta es una encuesta que hizo Nauta, pero que la encargó la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Y me dicen que ellos van a ir actualizando esto. Verán cada tres días a ver los porcentajes. Lo que sí son porcentajes muy altos, lo que se dieron a conocer. Hace minutos nada más, el ministro de Hacienda hablaba telefónicamente con Aníbal Espínola y con Silvio Cuevas. Y anunciaba algo que ya se comentaba también. Los que vencen desde marzo que empiezan a pagar desde junio, que es el proyecto que presenta con el tema de los impuestos. No va a haber condonación, decía. Pero sí, de alguna manera, la posibilidad de que esto se pueda atrasar. Bueno, algunas cositas. Y lo que se temía, ¿verdad? Porque el puente era una cosa que pasaban todos, con cédula o sin cédula. ¿Por qué a Bolsonaro le importa? O sea, un pepino que pase. Él sigue, parece que va a participar ahora de una actividad, como un cumpleaños. No sé. Gente que repete. Pero, ¿qué? Ahora empieza a sentir lo que el pueblo le está pidiendo. Inclusive algunos hablan de la posibilidad de juicio político. Uno diría, bueno, ¿qué vamos a tratar de juicio político? Pero lo que pasa es que si un presidente no está tomando las medidas, un pueblo se levanta, ¿verdad? Bueno, confirman el primer caso positivo de COVID-19 en Foz de Iguazú, ciudad fronteriza con Paraguay. Ahí al lado nomás. Ahora hay que ver si esta persona pasó o no pasó. Otra cosa. El gobierno va a entregar kit de alimentos a trabajadores informales. La bolsa, ustedes vieron la bolsa. 40 kilos. Hablan para un mes. Pero muchos decían, esa bolsa de coquito termina en tres días, cuatro días. O sea, no va a dar. No vamos a hacer bien, bien porque se va a dar un kit, ¿verdad? Pero hay que empezar a calcular para cuánto tiempo. Porque hay muchísima gente que va a quedar sin poder llevar el sustento a la casa diariamente. Hay gente que ya no está instalada en su puesto. Bueno, esto es lo que se asocia. El ejecutivo presentará proyecto de ley para resignación del 50% de royalties para salud. El monto está entre 40 y 45 millones de dólares a destinarse en equipamiento de terapia intensiva. Son algunos de los puntos que se dieron a conocer. Se posterga para el mes de junio el pago del impuesto a la renta empresarial, que también puede ayudar en algo. Y aquí hay que tener en cuenta que todo tiene que ver con el sector empresarial para mantener el salario también. Reduce el IVA del 10 al 5% de todos los bienes de necesidad, sanitaria como tapabocas, guantes, termómetros. Bueno, y son algunas medidas, algunas medidas que son importantes también. Y hoy nuestra intención dentro del programa es conversar un poquito cómo afrontar esto. Cuando hablamos mucho de psicosis, hablamos mucho de cómo está la gente, cómo se siente la cuarentena. Bueno, está con nosotros la licenciada María Leticia Piñanes, psicóloga, miembro de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Vamos a conversar con ella. La intención, la licenciada, es poder tener una idea de qué está pasando y cómo se puede manejar la gente en su casa. Porque estamos ya a varios días de la cuarentena y empieza a decir la gente, voy a salir, no voy a salir y estamos empezando recién. Vamos a la pausa, a la vuelta, hablamos de eso. Bueno, creíamos oportuno en un momento dado, después de hablar de los números, de la situación médica, ayer con la gente de infectología, hablar un poco de lo que pasa en nuestra cabeza y de la sociedad en sí, porque hoy también tiene que ver mucho eso. Y agradezco muchísimo a la licenciada María Leticia Piñanes por estar esta noche. Muchas gracias, la licenciada. Muy amable. Gracias, Carlos. Y bueno, cumplo con mi deber también de poder ofrecer un poco de hablar el tema de salud mental. Yo creo que es muy oportuno hablar, así como se está hablando de las medidas preventivas a nivel de medicina. Se habla de la vacuna, se habla de la economía, pero es muy importante tocar el tema de salud mental en este periodo. Para mí, en psicología, es una crisis. Y hablamos, y quiero poner esto, porque nos diste una expresión. ¿Podemos poner ya en el Zócalo, se te decía, Mariela, por favor, la coronafobia? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Sí, realmente, hablando un poco para mí, actualmente estamos viviendo una crisis. En psicología, crisis significa cambio. Ante un cambio tan brusco en nuestra rutina, en donde entramos en una cuarentena, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante cuidar nuestra salud mental, que tiene que ver con el equilibrio. Hay tres tipos de reacciones para mí. Hay personas que están sobre reaccionando ante esta situación, y están, digamos, con ideas catastróficas, así como hay personas que están tomando a la ligera esta situación, así como hay personas que están tomando equilibradamente las medidas preventivas. ¿Qué es la coronafobia para nosotros hoy en el campo de la psicología? Es entrar justamente a ir a un extremo del aislamiento total. Hasta inclusive hay personas que están encerrados hoy en sus habitaciones con pánico, porque ante una situación de incertidumbre, siempre esa incertidumbre genera ansiedad, genera estrés. Entonces, nosotros como personas inteligentes, la inteligencia está definida como la capacidad de adaptación. Entonces, el psicólogo siempre trata de entrenar al paciente o guiar a las personas a adaptarse a los cambios que van apareciendo, porque realmente en la historia de la humanidad van apareciendo muchísimos escenarios posibles en los cuales nosotros debemos de adaptarnos. Pero el tema es que yo siempre digo que nuestro país, Paraguay, no ha pasado por situaciones tan críticas como un tsunami o como una cuestión de erupción, volcanes en erupción, en situaciones límites, así, pero yo tengo 42 años en esta situación. Yo creo que es la primera vez que estamos viviendo una cuarentena de este tipo. Es muy importante poder cuidar la salud mental. La recomendación, y ahí te consulto, yo le he enseñado un poco para ser práctico con mucha gente que hoy dice, no, pues hay que limpiar todo. O sea, vos entras, tenés que rociarte con algo, ponés toda tu ropa, ahí va a lavar, cambiarte todo. Ahora recién podés saludarnos, ¿verdad? Y está el otro que te dice, no, y cada rato te pone desinfectante en la pieza. O sea, hoy estamos en esa situación. ¿Eso es recomendable? Sí, justamente no caer en ningún extremo. Es muy importante tomar las medidas preventivas que el Ministerio de Salud va informando a través de las redes sociales, a través de los medios, pero no caer en ningún extremo de obsesionarnos con las cosas, ¿verdad? Porque justamente la coronafobia para mí es ir desarrollando algunos trastornos paranoicos, de ir pensando que todo está infectado, dejar, hay personas que dejan de comer porque, ¿qué sé si está infectado o no la comida? Eso ya es caer en un trastorno. Hasta como hay personas también que caen en una hipocondria, en donde estornudan y ya piensan, ¿será que tengo la enfermedad? Y si es que tengo y ya se toman la temperatura cada dos minutos y están observándose obsesivamente cada minuto. O sea, no caer en ningún extremo. La salud habla de equilibrio. Y tampoco de no darle importancia. Exactamente. Porque también tenemos... No, tampoco ir al extremo de tomar a la ligera. Se toman las medidas preventivas hoy de lavado frecuente de las manos, hasta inclusive quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, desinfectar los zapatos. Eso no es todavía una conducta obsesiva, una conducta preventiva. Así como también el tema de no saludarnos con abrazos y besos. Todas esas cosas son normales, digamos, dentro de la conducta preventiva. Cuando es anormal, cuando entro en un nivel de ansiedad, porque hay personas que tienen una ansiedad elevada o que son luego ya de por sí ansiosas. Y cómo es el pensamiento de una persona ansiosa. Tiene un lenguaje, siempre digo con la frase, y sí. Y si estoy enferma, y si mi hijo se enferma, y si pasa esto, y si no hay abastecimiento. Y si entra en una situación de pánico, en donde hay sensación de ahogo, en donde hay miedo, en donde hay una situación de bloqueo. Porque siempre digo que el miedo puede conseguir dos cosas. O paralizarte o movilizarte. ¿Y cuál es el antídoto de la ansiedad, Carlos? Para contrarrestar la ansiedad, el antídoto de la ansiedad es la acción. Si yo tomo la acción y las medidas preventivas, yo tengo que quedarme tranquilo con eso. Si bien nadie nos asegura nada, yo tengo que poder hacer el esfuerzo de quedarme tranquilo con las acciones preventivas que tomé dentro de mi casa. Y justamente los profesionales de la salud, vamos estudiando qué otras conductas más a nivel de equilibrio y preventivas podemos tomar, como se tomó ahora el tema de quedarse en casa. Y salir lo menos posible, pero también tenemos que seguir produciendo. Eso es muy importante. Y ahí yo te consultaba el tema de la cuarentena y sus consecuencias. En lo económico, si es que no tenés algo fijo y la empresa no te respalda en eso. Pero esa cuarentena, de acuerdo a ustedes, ¿qué es lo que podría generar en el seno familiar donde hablamos de que queda un grupo de gente de alguna manera encerrada? Sí. Como decía hace rato, es una situación de crisis, de cambio. Y cualquier cambio genera estrés y la incertidumbre genera ansiedad. Entonces, ante esta cuarentena, su nombre lo dice 40, pero pasan 10 días y es como que la gente empieza a entrar en una situación de desesperación. ¿Por qué? Porque se ha roto esa rutina anterior. La gente, ante esta crisis, ante esta situación límite, van cambiando nuestra escala de prioridades. A lo mejor hace 15 días atrás nuestra prioridad era ir a jugar al fútbol, ir al colegio, hacer las tareas, ir a la universidad. A lo mejor nuestras prioridades eran otras. Hoy cambia nuestra escala de prioridades a nivel mental. Eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que tomar conciencia que hoy tenemos que, si bien sentarnos a hacer la escala de prioridades, ¿qué es lo prioritario hoy? Hoy lo prioritario es la salud física y la salud mental. Entonces, dentro de lo que es esta cuarentena, es muy importante enfocarnos que en esta situación la prioridad hoy es mantener nuestra salud y unirnos más como familia, como ciudadanos, desarrollar más la creatividad. Justamente yo estaba pensando en la historia del Paraguay, en la época del doctor Francia que se cerraron las fronteras, se desarrolló mucho más la creatividad dentro de lo que es la ciudadanía y lo que es la producción. Hoy día, bueno, a mí me pasa que he tenido una lista de cosas pendientes de hacer en mi casa, cosa que no tenía tiempo por el trabajo y ahora, teniendo esta cuarentena, estoy pintando ventanas, estoy haciendo situaciones. Por ejemplo, si vos recomendás hoy, vamos a ir a los prácticos, hay muchísima gente que nos está viendo y hay familias también ahí, ¿verdad? Primero, vamos a decir, siempre vamos a empezar por ese lado, le tengo a mi marido. ¿Qué es lo que le puedo dar a mi marido para hacer? Porque siempre es el tema, siempre empieza que el hombre es el que hace menos cosas, por más el que hace más cosas en la casa. Vamos a dejarla ahí, porque si no, después voy a ser reclamado también. Pero, ¿cómo haríamos? Esposa, por supuesto que está el tema de los quehaceres de la casa también, ¿verdad? Claro. Y después los hijos. ¿Cómo le damos a cada uno algo? Sí, por sobre todo tener en cuenta, Carlos, que cualquier extremo es malo, ningún extremo es bueno. Entonces, ¿qué pasa? La gente hoy está en cuarentena, está en sus casas, o está ahí muy sobreinformado. O sea, la sobreinformación también genera estrés y genera ansiedad. O sea, estar todo el tiempo en las redes sociales, mirando las noticias, estar 24 horas haciendo eso tampoco es bueno. Así como estar totalmente desinformado de lo que es esta enfermedad y lo que es este virus. Por eso, la palabra clave siempre va a ser equilibrio. Entonces, en esta cuarentena, si bien no tenemos que estar desinformados, pero tampoco tenemos que estar sobreinformados. En psicología, nosotros, en cuanto a lo que es la higiene mental, hablamos de que cualquier idea que sea alimentada va a crecer. Cualquier cosa que yo alimente crece. Entonces, si yo empiezo a alimentar las ideas catastróficas, las ideas de todos nos vamos a morir, las ideas absolutistas, las ideas de que todo está terminando, el fin del mundo. Si yo alimento eso, obviamente que voy a entrar en psicosis. ¿Por qué? Porque la mente gobierna también mi cuerpo. Empiezo con palpitaciones, empiezo con opresión en el pecho, con sensación de ahogo. Entonces, esos son los síntomas de la ansiedad y también del estrés, dolores de cabeza. Entonces, no es bueno. ¿Qué hago en ese momento? Por ejemplo, si yo me estoy sintiendo así, eligencia, ¿qué vos recomendás? ¿Qué hago yo? Sí, es muy importante, como te dije hace rato, el antídoto de la ansiedad es la acción. Es tomar medidas en cuanto a esos síntomas y poder prevenir que suceda esa ansiedad. Justamente no alimentar las ideas catastróficas. O sea, si yo me estoy empezando a sentir así, muy ansioso, ¿qué hago yo? ¿Paro totalmente el tema de las redes sociales? ¿Paro la televisión y me desconecto? Realmente nosotros tenemos que hacer una lista de tareas, de actividades para no estar ni sobreinformados ni desinformados. Hacer una lista, como decía, de prioridades y de actividades dentro de la casa que podamos hacer. Hay gente que, bueno, yo estoy viendo de repente en redes sociales que hay gente que hace ejercicio físico en su casa. Nosotros tenemos que saber que nuestro comportamiento, Carlos, se rige por sustancias químicas cerebrales y la ansiedad genera mucha adrenalina y el estrés cortisol, que son hormonas que nos hacen tener esas palpitaciones y dolores de cabeza. Pero la actividad física hace que desarrollemos dopamina y serotonina, que hace que tengamos una sensación de bienestar. Entonces, si hacemos una lista de actividades en donde en nuestra rutina diaria hay actividad física dentro de la casa, hay algunos otros quehaceres que podemos hacer. Licencia, vamos a ver un poquito un porcentaje de lo que vos estás viendo. Si vos ves en esta cuarentena, yo creo que hay un mayor porcentaje de gente que no hace actividad física y come todo el día. Sí. O sea, es impresionante. Recién me decía tu esposo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí me decía, los chicos están tragando más de lo que tragan normalmente, ¿verdad? Entonces, y eso siente la gente, porque después ya toca el bolsillo, un montón de cosas. Eso que estás diciendo tiene que ver con la ansiedad, porque la gente come. Pero la ansiedad también de la criatura, digamos, se transmite eso. Exactamente, sí, se transmite. Yo, mamá, que estoy llena de ansiedad y de preocupaciones constantes, le transmito a mis hijos esa ansiedad. Así como se puede transmitir el mal humor o el buen humor, la ansiedad se transmite, el miedo se transfiere y se transmite. Por eso es que es muy importante poder tener el autocontrol del miedo. Yo siempre hablo de que hay una diferencia entre el susto y el miedo. El susto tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia y poder actuar ante un peligro real. Ahora, el miedo tiene que ver con que nosotros nos imaginemos que hay un peligro. O sea, el susto tiene que ver con que entra un tigre y nos trata de agredir, de comer, de atacar, digamos. Y el miedo tiene que ver con que nos imaginemos que el tigre va a entrar y nos está ocurriendo. Entonces, el miedo muchas veces es producto de lo que nosotros nos estamos imaginando. Eso no significa que no tomemos medidas preventivas a nivel físico para no contagio, para prevenir las enfermedades. Pero también es importante controlar un poco las emociones que nos van disparando, las situaciones en la realidad. Bueno, muchos dicen que todavía no entramos en la etapa más difícil. O sea, lo que se viene, lo dice la gente de salud, hablan de las estadísticas, están los números, las matemáticas, inclusive entran en todo esto. Paraguay todavía y gran parte del mundo todavía no entra en la parte fuerte de todo esto. ¿Cómo se prepara uno para eso? Porque hoy tenemos una cuarentena que muchos ya hablan que se podría extender. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Hay forma o tenemos que esperar a ver qué viene? ¿Cómo nos preparamos? Sí, justamente ser conscientes de que nada es totalmente absoluto y también la incertidumbre es justamente lo que genera esa ansiedad y nosotros no sabemos qué va a ocurrir. Es muy importante, yo leía un libro que decía que el surfista, por ejemplo, de acuerdo a la ola que viene va surfeando. Es muy importante que nosotros podamos afrontar, de acuerdo a las cosas que van ocurriendo, podamos afrontar nuestro miedo y podamos prepararnos para las situaciones, pero no entrando en una psicosis. Yo hoy veo dentro del comportamiento social que la gente empieza a hacer compras irracionales, empieza a comprar compulsivamente. ¿Por ejemplo? Compras irracionales, por ejemplo, compras de papel higiénico. Se acaban en los supermercados, que es una compra irracional, que se estudia en diferentes países, que es una conducta de compra irracional ante una crisis. Así como la gente que come... ¿El papel higiénico es lo que hoy en día es como... Una compra irracional. Vos ves y ya ves la forma de... Sí, vi el otro día un video también que se peleaban por papel higiénico, exactamente. Sí, exactamente. Es una compra irracional porque no hay una respuesta coherente que estudia la psicología ante ese comportamiento. O sea, no es que la gente está comprando papel higiénico para fabricar tapabocas. O sea, es una compra irracional ante una conducta de ansiedad. O sea, hay conductas de respuesta ante la ansiedad y la incertidumbre que son irracionales y que son antisaludables, así como hay respuestas o acciones o comportamientos que sí son coherentes. ¿Por qué la conducta...? Por ejemplo, hace unos días, y creo que ahora está detenido ya en la encarnación, aparece un muchacho que empieza a recorrer y desafía... Y hay personas, Carlos, que ya tienen algún tipo de trastorno. Hay un trastorno que nosotros manejamos en psicología que se llama el trastorno antisocial, pero que no tiene nada que ver con el no querer relacionarnos con los demás. Si no, la conducta antisocial es una conducta que transgrede las reglas. Es un trastorno que la persona que padece lo que más quiere es transgredir las reglas. Y está dentro de un trastorno, ¿por qué? Porque justamente no es nada coherente, ni saludable, ni equilibrado dentro de lo que estamos viviendo. O sea, cuando yo vi la publicación de esta persona, lo primero que pensé es en un trastorno antisocial de la personalidad. Es un trastorno que transgrede totalmente las reglas. Por eso decía que hay varios tipos de comportamiento y varios tipos de personas. Pero en este caso, ¿viene ya como una suerte de trastorno o se puede calificar también como eso? Siempre vemos a alguien que quiere estar en las redes, ser popular, o eso también ya es un poquito de trastorno también. Para mí, mi criterio profesional es que es un trastorno, porque las personas que quieren llamar la atención y quieren estar en las redes no tienen la necesidad de transgredir reglas para llamar la atención. Podrían hacer algo positivo para llamar la atención dentro de lo que es las redes. Para mí es un trastorno porque justamente esta persona, para mi criterio, no está dimensionando lo que está ocurriendo en el país, en el mundo. Porque esto no es a nivel país nomás, es a nivel mundial. Hay mucha gente que no tomó en serio, pero que después también ya se dio cuenta de que estaba haciendo mal. Porque yo recuerdo que los primeros días que se decía quédense en la casa y mucha gente que salía igual, que no hacía caso. Pero eso más bien entraría por el lado de no creer y después darse cuenta de que sí, en serio el tema. Para mí tiene mucho que ver con el ritmo que las personas tienen para la adaptación a una nueva norma, a una nueva regla. Generalmente hay un ritmo en donde la gente se va adaptando a la nueva situación que se va presentando o a los límites que se les va poniendo. Pero la mayoría de la gente, la respuesta de la gente es positiva ante estos límites y estas medidas preventivas, por ejemplo, que toma el gobierno. Que muchísima gente, la mayoría en realidad está de acuerdo con la medida preventiva. Yo eso relaciono mucho con la salud mental, porque el instinto natural del ser humano es el instinto de supervivencia. Todos los que estamos dentro de la línea de la normalidad queremos vivir y queremos estar saludables. Entonces, eso tiene que ver con la salud mental. Lo que se vaya a un extremo, o sea, las personas que toman a la ligera, que no toman conciencia, que están totalmente haciendo, entre comillas, una vida normal de antes, así como las personas que están en psicosis y hoy están encerradas en sus habitaciones o como en un búnker, esos dos extremos no son saludables, no están dentro de la salud mental. Por eso, hoy las medidas que nosotros debemos tomar dentro de salud mental es poder hoy hacer una lista de las prioridades en nuestra vida cotidiana de hoy. A la vuelta de la pausa, quiero hablar con la licenciada de qué pasa con las enfermeras y los doctores. Porque está bien, estamos en cuarentena, nosotros nos estamos cuidando, estamos en nuestras casas, pero están las enfermeras y los doctores, que es impresionante lo que están haciendo hoy. Por supuesto, entran choferes, limpiadoras, mucha gente más también que está haciendo algo. Pero aquí yo resalto muchísimo, hoy tenemos un grupo de enfermeras y médicos, pero excepcionales, que uno tiene que valorar lo que uno tiene realmente en el país, porque hoy son gente que nos están viendo ahora, que inclusive se están exponiendo a muchísimas cosas, porque sabemos que en principio los elementos no estaban, en algunos lugares todavía no están, pero los médicos y las enfermeras están ahí en el lugar, ¿verdad? Entonces, ellos algo deben sentir, y vamos a preguntarle un poquito a la licenciada, en esta etapa si ellos ya están sintiendo algo o después se van a dar cuenta, ¿y qué tienen que hacer ellos después de que pase todo esto? Pausa y volvemos en segundo. Bueno, es apasionante hablar de todos estos temas, en la pausa uno se va enterando de muchas cosas, de las sensaciones y sobre todo de la salud mental del paraguayo, pero quedamos pendientes y quiero centrarme en cositas que me decía la licenciada, uno es, ¿qué pasa con, en qué etapas están hoy las enfermeras y los médicos con esta situación, con lo que están atendiendo de aquí para allá? ¿Cuál es la etapa en la que están hoy? Nosotros en psicología manejamos un síndrome que se llama síndrome de Burnout, que tiene que ver, es muy parecido al estrés que se suele dar en médicos y enfermeras, en profesionales de blanco, que están muchas veces trabajando muchísimas más horas, que generalmente se estudia dentro del campo de la salud mental, que 8 a 10 horas es lo saludable poder trabajar. Las enfermeras hoy día y los doctores trabajan más de 12 horas y en una situación de presión, en una situación de emergencia y de urgencia, porque emergencia es inmediato y la urgencia, si todo es urgente y todo es importante. Entonces, el nivel de presión en la cual ellos trabajan puede generar el síndrome de Burnout, que es un estrés galopante, digamos, en donde la persona sufre de insomnio, sufre de dolores musculares, sufre de varios síntomas, digamos, que hace que la persona hasta inclusive baje en sus defensas y pueda adquirir cualquier enfermedad. ¿Pero ya en esta etapa o posterior a esto que está? Generalmente, en las primeras etapas críticas, las personas están muy activas, muy activas y no tienen... Generalmente, cuando pasa la situación de crisis problemática es que el cuerpo empieza a resentirse, porque hoy están muy movidos por la adrenalina y por todo lo que conlleva el servicio a la comunidad. Realmente tenemos profesionales de blanco heroicos, para mí muy valorables y muy admirables en lo que hacen y porque lo hacen con mucha vocación y mucha pasión y más todavía lo demuestran en estas situaciones críticas. Mientras, ¿sí este proceso deben ser atendidos por un psicólogo o deben acudir a un psicólogo o deben esperar pasar esto y después sí ser atendidos? No, realmente nosotros los profesionales de la salud estamos dispuestos a atender los casos hoy día, porque si bien el coronavirus y todo lo que es esta enfermedad cobra protagonismo hoy y cambia nuestros hábitos y cambia nuestra realidad y cambia nuestro sistema de vida, pero igual los otros problemas están instalados, como la depresión, la ansiedad, el estrés y este cambio genera mucho estrés. Entonces, la salud mental no se puede descuidar, porque entrar en una coronafobia, como estábamos diciendo, en donde las personas que ya tenían depresión o que ya tenían ansiedad antes de toda esta crisis, hoy día esas enfermedades mentales están más agudizadas con este problema. Entonces, es muy importante seguir los tratamientos, pero hoy nosotros estamos dispuestos a usar la tecnología para hacer videollamadas, para hacer consultas telefónicas. Claro, y no acudir al consultor. Y no acudir si no es urgente y si no es muy necesario no acudir, ¿verdad? Porque realmente esa es la medida preventiva que estamos tomando. Bueno, evidentemente el tema de la cuarentena genera un montón de cosas. Me decía que te están llamando pero permanentemente porque se están peleando las parejas que dan miedo. ¿Por qué eso? ¿Qué pasa? Bueno, realmente con este tema de la cuarentena hoy día, bueno, si bien la parte linda es enfocarnos en la familia, compartir tiempo con los hijos, desarrollar la creatividad para qué hacer dentro de la casa, hacer actividad física, toda esa es la parte linda, digamos, donde tenemos que poder este tiempo quitarle ventaja también, mientras que estamos haciendo la prevención poder hacer cosas de la casa y con nuestros hijos. Pero yo recibo llamadas telefónicas, recibo consultas de que con esta cuarentena se están agudizando los problemas de violencia intrafamiliar. Hay de repente personas que son violentas, o sea, está también implicada el alcohol, de repente las drogas. Entonces, los problemas anteriores que teníamos siguen instalados. ¿Y cómo acciónás ante eso, Líncia? O sea, ¿cuál es la recomendación así? Y sí, realmente ante violencia, o sea, la vida no solamente está en riesgo hoy por el coronavirus, o sea, también sigue instalada la violencia, hay que denunciar. Así como tenemos que denunciar y llamar a 911 en casos de tener fiebre o de mantener síntomas de coronavirus, también en situaciones de violencia hay que realizar la denuncia. Justamente, tengo justamente en mi celular un mensaje de una mujer que me decía no aguanto más, estoy en una situación de violencia y ahora no sé qué hacer porque no sé a quién acudir. Y justamente acuden a los profesionales para que puedan guiarle. ¿Y si se va a poder denunciar eso? Totalmente. ¿Y vas a denunciar ese caso? Claro, claro. ¿Y lo haces al 911, a la policía en este caso? A la fiscalía también, a el juzgado de paz. Sí, nosotros... ¿Y esta mujer está recibiendo violencia en su casa ahora en este tiempo de la cuarentena? Sí, en este tiempo de la cuarentena. ¿Pero era una mujer que era violentada luego ya? Antes, sí, que era antes y generalmente, bueno, hay personas que dicen por qué no sale de su casa o por qué no hace tal o cual cosa, pero la persona que es violentada muchas veces entra en un pánico que le paraliza en donde recibe amenazas de muerte, ¿verdad? Hoy día no solamente estamos en riesgo por este tema, sino los otros problemas siguen instalados ahí. Entonces, estamos nosotros los profesionales para guiar, para enseñar, para motivar, para poder atender y contener también a la población y a los pacientes en estos casos. Nuestra idea es un poco el objetivo, es calmar, pero no así hacernos los desentendidos, ni de desinteresarnos del problema, pero tampoco caer en una fobia en donde nos aíslemos. Porque hoy día tenemos que también producir obligatoriamente, pero manteniendo siempre las conductas preventivas. Yo estuve mucho analizando en cuanto a nuestros comportamientos, que muchos hábitos de aquí en adelante van a cambiar. La psicología dice que un comportamiento que se repite por dos semanas se convierte en un hábito. Entonces, nosotros llevamos más de dos semanas con diferentes comportamientos y yo creo que va a cambiar en cuanto a nuestras habilidades sociales, en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestras actividades. Todo va a ir cambiando. Yo no sé si ya nos vamos a saludar el día de mañana con los abrazos. Muchos van a tener cuidado ya en eso también. Hay tantos temas que tocar. Licenciada, muchísimas gracias por estar. Muy amable. Gracias, Carlos. La licenciada María Leticia Piñanes, psicóloga, importante sobre todo tener en cuenta esto. En segunditos, hablan de más fallecidos en el Brasil. Confirma el Ministerio en Brasil de esta situación. Ya vamos a darle toda esta noticia. Pausa y volvemos en segunditos.